Listo. Hola Cristina, ¿cómo estás? Hola, he decidido. Muy bien, ¿y tú? Bienvenidos a este nuevo... Muy bien, mi señor. ...de Prensa Escuela. Hoy vamos a estar conversando como cada 15 días sobre qué contenido de la prensa nos puede servir para trabajar en casa o desde la virtualidad con nuestros estudiantes. Bien, entonces hoy la invitación es que vamos a compartir con ustedes un artículo que nos pareció muy interesante. El artículo es ¿Dónde se siembra la comida que usted consume? La periodista que lo escribió es Vanessa Restrepo y fue publicado en el impreso el 16 de mayo del 2020. Perdón, sí, del 2020. Ejección de actualidad. Y la pregunta es, o la invitación es a que pensemos lo que pasa con la comida que nosotros consultemos. Voy a leer un pequeño aparte de ese artículo. Dice, Mientras Medellín y sus vecinos duermen, una carrera contra el libre entre calles y camiones. Cientos de personas trabajan para que cuando la mayoría de los 3.8 millones de habitantes de la UPA encuentren comida fresca en fronteras, supermercados o la tienda del esquí. Entonces la invitación es a descubrir con los jóvenes de dónde vienen los alimentos que nosotros consumimos cada día y que pensamos que vienen de dónde de ellos. Pues no sé, yo creo que depende de los niños o de los estudiantes con los que estemos conversando. Yo tengo aquí una pequeñita en casa, se llama, y estos días me preguntaba, mamá, ¿de qué animal sale la papa? Y quedamos sorprendidos por esa pregunta. Y bueno, a raíz de lo que sale en este artículo, creemos que es la excusa para poder conversar con los niños porque inclusive hay algunas a negros. Y pues en los talleres los profes también cuentan que hay muchos niños que piensan que la leche sale de la nevera y no de la vaca. Entonces es como la para conversar de acuerdo a las diferentes edades. Si están muy pequeños, pues cómo se puede fantasear y cómo esas respuestas pueden ser muy graciosas o muy locas. Y si son mucho más grandes, entonces podríamos trabajar a partir de un mapa, a partir de otras herramientas que permitan cubrir de dónde vienen algunos alimentos. Yo sé poco de eso, Cristi. Si no me hubiera leído el artículo, estaría súper grave porque yo lo único que sé es como que la zanahoria y la papa vienen de clima frío. Es como lo que yo me interpreto. Sé que el coco nace en la playa, pues como cositas muy básicas. Pero yo, porque siempre he sido de ciudad, siento que sí soy más alejada de ese tema y pienso que les puede pasar mucho a los que siempre hemos estado en poco contacto con el campo. Y mira que la vida es sola en este momento que estamos viviendo y con las situaciones que estamos viviendo, nosotros queremos hacer una propuesta para compartir desde la virtualidad otras temáticas que nos permiten usar la prensa como un pretexto para conversar con los niños y con los jóvenes, pero que además también les apoya unas posibilidades de conocer algo más allá o de profundizar en algunos conocimientos que tienen. Por eso nos parece que es tan bonito y la idea sería empezar con una pregunta de, bueno, ¿de dónde, cuál es tu alimento preferido o cuál es tu menú preferido y de dónde sale? Pero también para trabajar, sí, dime ahí. Pero entonces para saber cuál es tu menú preferido, digamos que a algunos, de acuerdo también a las edades con las que estemos haciendo el ejercicio, hay que bajarlo a, ¿y qué ingredientes necesitamos para hacer entonces ese menú preferido, ¿cierto? Qué rico inclusive poder vivir con ellos en la realidad de esa receta en caso de que sea familia. Entonces sería hacer como ese listado de qué ingredientes necesito yo para mi menú favorito. El mío son los fríos tuyos. Mi menú favorito puede ser las pastas con atún y... ¿De dónde vendrá el atún? También empacadito. Del mercado. Algunos de los niños dirán que, claro, el atún en mi caso viene de tal mercado o de la tienda de Don Pulano. Así es. Entonces gocen haciendo esa lista, ojalá muy minuciosa, ingrediente por ingrediente, sueñense en esa receta, en esa receta. Y después de que tengan el listado, entonces la pregunta que viene es ¿dónde se siembra? O de dónde... Esos productos que necesitamos para nuestro plato favorito o nuestro menú favorito. Bueno, y en este artículo tenemos una ayuda bien interesante, Daisy, que es una infografía. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a mirar un poquito esa infografía y a mirar algunos elementos puntuales que podemos usar en el trabajo con los niños, ya sea en la escuela o en la casa, igual con un niño pequeño o mediano que tengamos, que podemos hacer casi que un juego sobre de dónde viene la comida que usted se come. Entonces vamos a ver aquí un poquito la infografía. La infografía es un gráfico que facilita mucho el trabajo con los niños y con los jóvenes porque tiene una información muy concreta sobre procesos o situaciones específicas y tiene imágenes, algunas veces fotografías y los textos son muy concisos. Entonces miren que en esta infografía tenemos acá un mapa de Antioquia y en ese mapa está demarcada en cada parte una de las regiones de Antioquia. Pero aquí hay otra riqueza y es que en ese mapa no nos dicen específicamente qué pueblos se encuentran en esas regiones. Pues está la región de Urabá, está los alimentos que produce la región de Urabá, hay otra cosa bien interesante y es que tiene también otras opciones de alimentos que se podrían producir en Urabá que producen, digamos, a gran escala. Entonces tenemos Urabá, Oriente, el Bajo Cauca, el Suroeste y miren que en la infografía, además de hablarnos sobre los productos, también nos puede abrir una puerta a construir un recorrido por toda Antioquia. Por las diferentes subregiones. También tiene otras, sí, por las diferentes subregiones y a ser capaz de ubicar espacialmente en los que pueblos o que municipios se encuentran en esas subregiones. Porque eso le ayuda también a los estudiantes y a los niños para donde hacerse una idea de qué tan lejos o cerca puede estar ese alimento de donde yo vivo. Y ahí también, Cristina, la conversación porque pueden recordar como esas anécdotas. Bueno, y nosotros fuimos en tal época, por ejemplo, a Venecia. ¿Te acuerdas cuándo fuimos? En caso de estar haciendo la actividad en familia. Y también recordar entonces si vieron algún cultivo o qué era lo que comieron allá. ¿Cierto? Posibilita entonces abrirse no solamente a pensar entonces en la receta específica que están haciendo, que están trabajando, sino también a recordar ciertos momentos que se vivieron en familia a partir de esos viajes que hacíamos entonces por Antioquia. Y aquí hay otra cosa bien interesante y es que generalmente como Venecia nos ha comentado ahorita y como nos ha pasado a muchos, a veces los niños no van más allá del cercano. Y entonces, ¿cuál es el gran sitio de acopio de los alimentos que llegan a Medellín y a algunos de los municipios del área metropolitana? Es la central mayorista. Entonces, los niños y los jóvenes empiecen a ver que hay una cadena de distribución. Entonces, tenemos aquí algunos datos sobre la central mayorista que entra, algunos datos sobre el riesgo al municipio en el que se encuentran algunas de nuestras familias y en general otros por acá en la parte de abajo de la infografía. Entonces, la invitación es a sacarle muchas infografías, casi que a jugar con ellas. Cristi, hacerle zoom o mostrarnos el de las casitas que me parece muy interesante ese dato, el que está arriba en el lado derecho. Dice, siete de cada diez hogares del departamento se encuentran en riesgo por inseguridad alimentaria. Entonces, esto es muy importante porque aquí están las casitas marcadas y nos implica que comprendamos también con los que se expresan muchas de las infografías o muchas de las informaciones que encontramos a diario en nuestro alrededor. Entonces, ahí también tenemos una oportunidad de aprender a leer desde otra perspectiva. Desde los símbolos. y para las mamás cantaletosas como yo que gracias a Dios nos sirve para... ¿Sí ven? ¿Sí ven qué es? Yo me imagino. Adela. Bueno, vamos a salir de acá de esta infografía y vamos a seguir conversando aquí nosotras. En el blog de Prensa Escuela que se publica este miércoles hay más actividades y tenemos otros trabajos con esta misma estrategia o con este mismo artículo donde los invitamos a hacer otras actividades y a mirar esa información desde otras perspectivas. Y la invitación final es entonces de pronto se arriesgue a hacer un video con su celular como lo quieran hacer un video sencillo haciendo la receta la lista de ingredientes contándole a otros de dónde salen esos ingredientes y compartirlo entonces con la familia de que sea una actividad propuesta por los jóvenes con los otros compañeros de la escuela y que se vuelva entonces como un recetario muy consciente de qué es lo que me como y dónde viene lo que me como. Entonces recuerden que todas estas estrategias están en el blog de Prensa Escuela que nosotros las estamos actualizando cada 15 días cuando no hacemos en vivo hacemos podcast también con ver estrategia y la idea es entonces que disfruten del artículo completo para que puedan leer toda su información y que disfruten entonces de esta infografía para dar muchas más herramientas y muchas más ideas para hacer en casa. Listo, les agradecemos mucho que nos haya acompañado y que tengan un feliz fin de semana y que piensen cuando comen alguna cosa en sus casas de dónde vienen qué camino hizo quién hizo un esfuerzo bien grande para que esto llegara a mi vida. Chao. Así es. Chao.